Bien, el impedimento de salida dictado por el Poder Judicial por ocho meses en contra de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán y su exgerente municipal, José Miguel Castro, ha generado diversas reacciones en el Congreso de la República. Nosotros conversamos con el congresista de Alianza para el Progreso, Eloy Narváez, y esto fue lo que nos dijo. Es lamentable porque yo tenía una buena opinión de Susana Villarán, pero vemos por la información que se ha recibido que hay cosas que no están claras, y creo que eso significa que dentro de esta lucha contra la corrupción tenemos que ser firmes, y como dicen, caiga quien caiga. Su colega de bancada, Gloria Montenegro, fue más allá, y criticó también al exalcalde de Lima, Luis Castañeda Los. Vamos a escucharla. Tenemos muchos convenios de peajes que derivan de la época de Castañeda, y me estoy preguntando, ¿y cuándo van a citar a Castañeda Losio también? Y a todo ese entorno que conocía todo este sistema de corrupción, y que lamentablemente recién nos venimos a enterar. Para el parlamentario oficialista Carlos Bruss, esta medida es adecuada. Alguna medida restrictiva había que imponer, los indicios son bastante fuertes, hay personas que están en la cárcel por ese tipo de acusaciones, así que me parece adecuado estas medidas restrictivas, y las investigaciones tienen que seguir. Y desde la bancada APRISTA, el congresista Mauricio Mulder señaló que a Susana Villarán se le trata con guantes de seda. Vamos a escucharlo. Bueno, este impedimento de salida es una medida realmente bastante blanda, suave, ¿no? Que no tiene ningún tipo de relación, incluso tratándose del mismo juez, con el caso del señor Ollanta Humala, que recibió exactamente lo mismo, hasta la misma cantidad, 3 millones de dólares, y de las mismas personas. Y sin embargo uno está preso y a la señora Villarán, bueno, con guantes de seda. Como se sabe, los empresarios brasileños Jorge Barata y Valdemir Garreta declararon ante la Fiscalía Peruana que la empresa Odebrecht habría aportado dinero a la campaña del no a la revocatoria de Susana Villarán en el 2013. En ese sentido, la Comisión Lavallato del Congreso ha citado también a la ex jefa de campaña del no a la revocatoria, Anel Tausen, para este viernes 1 de diciembre. Esa es la información que tenemos hasta el momento en el Congreso de la República. Regresamos con ustedes en estudios.